A ver, hemos hecho tres pruebas, falta una cuarta. ¿Cuál será? No, 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 no. No, sí, lo que quería mirar es si podemos recuperar, pero no. No hemos mirado si el demonio guardaba un objeto. Vamos a acercarnos lo máximo posible para no hacernos daño. No, 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 no. Vamos a ver si tenía algún objeto de interés. No pasa nada si el llevo por encima de posibilidades. Uff. Uff. Es herramienta de trabajo, encima la inspiro a la demonio. Me voy a llevar objetos por encima de mis posibilidades. Bueno, ya lo tengo. No se agrega. No se agrega. Anipad. 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 Lo voy a ordenar por peso. las alabardas en serio la valle está pesada un poco cosa liviana de narices oculto o invisible ya no es tanto para mi personaje esto lo veo más para un pícaro vamos a repartirnos un poco de este me lo voy a dar a esta esta sucesión de objetos esto va a ser luego con el objetivo futuro de vender así que veo lógico el pasárselo y de paso se le voy a pasar esto para dejarme un poco de margen estoy para subir de nivel en nada pero vamos vacío acierto, acierto primero tenemos que ir aquí espera un ojerto verde que es guanteletes de ver hostia o sea que ya puede llevar todo el equipo verdugo tiene ya todo el equipo de verdugo bueno quizás las botas a lo mejor es tan buena que las botas pero ya con las botas he ido de repente no no ya no 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 ¿Qué es lo que está aquí? Open up. O sea, tengo de todo menos objetos para mi personaje, es que boos. En fin. Esperemos que salga bien luego, porque ya hemos visto que no somos capaces de vencer a un simple la calle. Teniendo encima zonas de ventaja. También en la verdad he tenido un montón de esbirros, pero... Nada, volvemos. ¿Qué pasa? No, no. Ay. La verdad es un F5 antes de esto. Tengo que seguir adelante. ¿Guardamos pos acaso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Primero guardamos Aunque ya habíamos guardado antes Pero por si acaso Sobre todo por ver a ver que tal Si, esto si, vamonos Veamos que nos depara Lady Sir Aunque no me da mucha confianza La verdad As you step into the silent water A foreign dread travels through you It curls its way up your leg Squeezing tight Joder Lady Sir I can feel her all around This is her domain This is the Shadowfell You did well Better than I would have credited you with Now, hurry along And bear witness to my masterpiece This is the Dark Lady's domain He does not belong here Raise one finger to me And I'd sundry you like lightning wood A rotten oak Now, enough Dunnard questions Follow me As if the softest push could send me drifting away As if the god is unstable Abandon Oz talk Entonces se pegamos a un salto Atenciónㅈ Just JUDN Ya a difícil jeセ Dejame Añadpfut Just mechanism Añadpfut Hora ¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a intentar, pero lo veo muy difícil. Y no esta es la de Lady Shaw, en serio. Bueno, por lo menos... Sí, sabiéndolo habría que irle a matar, pero claro, ¿cómo? Bueno... Hombre, sabiendo la situación, podremos atacar nosotros sin que tenga la ventaja. Usamos al mago, o sea, Gale. Lanzamos una pedazo de bola de fuego que le reviente. Le pillamos en algún sitio que no escape. Otra opción. Es que no sé si habría algo para aturdirle. Pero algo, algo que le reviente que digas tú, hostia puta, le ha matado. Es que es eso. Lo último que tenemos que hacer es llevarnos a ese hombre. O sea, ya sabiéndolo, tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. Claro, es que lo estuve pensando y digo... Venga, a ver si hay alguna manera, pero no. A ver qué podemos hacer. No, 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 no. Querle... Aplaudí tu gusto, con oombia. Dejadnos hacer un trabajo corto. No. No. Es que eso no... Pero bueno, a ver, sabiendo dónde está y eso, es que realmente este es el safe que tenemos que usar. Bueno, no, 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 no. Bueno, da igual, lo podemos probar igualmente. A ver, hemos visto que con la bola de fuego... A ver, está bien, pero directamente atacamos. Le voy a meter un lacerar, se hará las tiradas y ahí ya pues que escape. Sí, bueno, se quiera escapar, claro. Lo único que sabemos es que el mago arriba, o sea, Gale. Porque aquí le... lo ves, es que... En lugar de hablarle y decirle, venga, le atacamos a traición. Bueno, un poquito más para abajo. Seek and you shall find me. Ok. No one back home will ever believe this. Where's that bloody impar? There's no talking your way out of this. You'll have to defend your actions the old-fashioned way. Sí, sí, sí. Se suyó. Venga, voy yo ahora. Ahora. Le da. Sigue huyendo. No. Vale, buena tirada. Y ahora envenenado, sí, pero... ¿Y ahora? Qué putada que hay. Open up. Open up. ¡Suscríbete! ¡Critico y todo! ¡Guau! Qué pena que no puedo decirles que vuelva a hacer otra tirada. Crítico. 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 Esperamos, volamos. A ver, lo primero de todo... A ver, lo primero de todo... Si es una mierda, pero es lo que toca. ¡No! ¡No! No. ¡No! 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 para un wizard en necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias!